Avanzan las elecciones legislativas de mitad de periodo en Estados Unidos, donde los ciudadanos del país norteamericano están llamados a las urnas para elegir a un tercio de los miembros del Senado, a todos los integrantes de la Cámara de Representantes y a 36 de los 50 gobernadores. Actualmente, los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes, con 237 de las 435 curules, como el Senado, con 51 de los 100 asientos. También tienen una mayoría en las gobernaciones con 33 estados. El presidente Donald Trump, que en enero cumplirá dos años en la Casa Blanca, se involucró mucho en esta campaña, pues para su mandato es fundamental que su partido, el republicano, conserve las mayorías, pues un Congreso controlado por el Partido Demócrata podría bloquear toda su agenda política. Por esto, los comicios son interpretados como un examen a la gestión del presidente. Las encuestas pronostican que el Partido Demócrata tiene posibilidades de obtener una mayoría en la Cámara de Representantes, en la que necesitan ganar 23 escaños, pero apuntan a que el Senado seguirá siendo de mayoría republicana. La Casa Blanca anunció que el presidente Donald Trump permanecerá en su despacho desde donde seguirá la jornada de elecciones y agregó que en la noche el mandatario y la primera dama, Melania Trump, verán junto con familiares y amigos los resultados electorales.